Buenos días. Bienvenidos a Encuentro Extra. De nuevo la policía. Lo más fácil es decir, vamos a cerrar eso. Vamos, aunque renuncie el director general de la policía. Si fuera tan fácil, eso hubiese resuelto. Pero no, esa es la policía que tenemos, es la policía que hay que transformar. Se hacen esfuerzos, pero es un proceso. Es una policía de la tiranía, es una policía de 1936. Entonces, es un proceso difícil y siempre habrá resistencia al cambio. Claro, mientras se produce la transformación. Y es probable que haya gente que esté expresando su resistencia de alguna manera. No creo que haya una orquestación, como dicen algunos, para hacer saltar a un director general de la policía o para crear una situación general en el país. Pero pueden haber manifestaciones individuales de desaprobación, de inconformidad en el proceso, en el aumento prometido que ha sido parcial. En fin, pueden haber esas cosas. Pero en el sentido general hay una cultura de agresión, hay una cultura de abuso, de corrupción, como es el caso de Santiago, que es un elemento presente. Y en otros casos, esa actitud de que el civil no es gente, hay que someterlo y no hay ningún protocolo que le pueda servir para controlar situaciones en que una gente puede resistir el arresto. Vimos el caso más reciente de Montecristi, para no hablar de las tres muertes que han conmocionado al país. Una mujer resiste el apresamiento y dos policías, con macana incluso, la golpean misericordiamente a una mujer que físicamente no puede con un solo policía. Entonces, hay una actitud violenta, hay una cultura violenta y no hay manera de que podamos establecer un protocolo de detención, que no lo hay. Entonces, yo creo que hay que seguir este proceso, profundizarlo. Si nos llevamos de las voces que dicen que hay que cambiar al director de la policía, lo vamos a cambiar semanalmente o mensualmente. Y por ahí no es. Por otro lado, llamó mucho la atención que Ricardo Nieves, que era miembro de la comisión creada por el Ejecutivo para la Reforma Policial, dijera que desde hace un tiempo está en el despacho del presidente en su escritorio la propuesta de reforma y que depende de él. Nieves dijo, bueno, es su voluntad. ¿Qué ha encontrado el presidente? ¿Cuál es la propuesta? ¿Hasta dónde tendría que llegar? ¿Qué está esperando? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que se le propuso? Entonces, solo él lo puede plantear, decir, descifrar. Pero hay un elemento ahí importante. Concluyo diciendo que no hay respuesta mágica, no hay respuesta de decreto, como piensan algunos, y vamos a tener que trabajar y seguir en este día a día. Y la mala noticia es que van a seguir las muertes. Van a seguir, como en el caso de los DGC, van a seguir situaciones de difícil control. Entonces, tenemos que lidiar con eso, establecer las sanciones individuales. Cuando una persona está bajo custodia de la policía, no le puede picar un mosquito. Se puede alegar y presentar un video que el joven David de León se violentó en la plaza, machacó un archivo, pero el esposado sale de la plaza tranquilo, esposado, con los policías. Muy tranquilos salen. Está bajo custodia de la policía. Entonces, responsabilidad de la policía de lo que pasa. No importa si han sido presos, pero está en un recinto de la policía. En OCOA está en un recinto de la policía. Y en Santiago también, bajo custodia de la policía. Entonces, responsabilidad de la policía, la vida de las personas, cuando están ya detenidas. Y la información que puedan hacer llamadas, o sea, se ha violado el contacto con los familiares, ocultar información, dar versiones y después querer matarlo de nuevo. De victimizarlo, dando informaciones que desacreditan a la persona que le han quitado la vida. Así no podemos ir. El presidente firmó el miércoles último, en la noche, la ley tasa cero para importación de 67 productos para combatir lo relativo a la inflación en la República Dominicana por el impacto de la guerra, en la guerra europea. Y nosotros tenemos invitado al ministro de Industria y Comercio de MIPIME, Ito Bisonó, para hablar de este tema que es fundamental, tiene que ver con la comida, con la alimentación y otros muchos temas, incluido el político, claro, en esta conversación de este sábado. Así que después de los comerciales estaremos con el ministro de Industria y Comercio de MIPIME, Ito Bisonó. Vamos a conversar.